El 27 de febrero de 1844 fue la fecha en que, al fin, la República Dominicana pudo ser llamada como tal. Esta parte de la isla fue colonizada por España y posteriormente ocupada por los haitianos. Fue con la guerra de independencia que los padres de la patria Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella y sus seguidores con ideales liberales lucharon por un país libre. La isla, que estuvo durante 23 años bajo el dominio del Estado de Haití, declaró su autonomía tras la guerra de la independencia e hizo la nueva bandera dominicana al grito de Dios, Patria y Libertad. Esta guerra estuvo inspirada y dirigida por Juan Pablo Duarte, un nacionalista que junto a varios liberales dominicanos fundaron en 1838 la sociedad secreta La Trinitaria. En esta iban reclutando adeptos y manteniendo su organización en estricto secreto para no ser descubiertos por las autoridades haitianas, aunque, a pesar de ello, muchos fueron reclutados. En esta unión clandestina destacaron varios líderes como Duarte, quien fue exiliado por derrocar al presidente haitiano Jean-Pierre Boyer, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella y Pedro Santana. Ellos acordaron en una reunión los planes y la fecha del lanzamiento y el 25 de febrero recorrieron diversas regiones del país, con el claro propósito de dar a conocer las decisiones tomadas en esa reunión. Dos días más tarde, los rebeldes, liderados por Sánchez ante la ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza Osama en la capital Santo Domingo, donde los grupos haitianos fueron cogidos por sorpresa, habiendo sido traicionados por uno de sus guardias. Asimismo, otro grupo de revolucionarios liderados por Matías Ramón Mella llegó hasta la puerta de la misericordia, donde Sánchez hizo la nueva bandera dominicana al grito de Dios, Patria y Libertad. En ese momento, nació la nueva república bajo la forma de un gobierno democrático y republicano, en un pueblo libre que rechazaba cualquier imposición extranjera. La bandera dominicana encierra la historia de la guerra de independencia, siendo el color rojo la representación de la sangre vertida por los libertadores, el azul es la protección de Dios sobre la nación dominicana, y la cruz blanca simboliza la lucha de los libertadores y el legado que dejan de una patria libre. Esta fue confeccionada por María Trinidad Sánchez, madre de Francisco del Rosario Sánchez, uno de los padres de la patria dominicana. El escudo de armas de la República Dominicana tiene los mismos colores de la bandera nacional y aparecen dispuestos en igual forma. En su centro aparece representado, si su tamaño lo permite, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, en el que se puede leer la cita, Y la verdad os hará libres. Sobre el texto bíblico aparece representada una cruz. En este Día de la Independencia Dominicana, oramos por esta nación caribeña. Que el Señor Jesucristo traiga paz y bendición a la isla. Que el Señor derrame un avivamiento hermoso sobre jóvenes, adultos y mayores de edad. ¡Feliz Día de la Independencia Dominicana!